Hola, soy Juan Antonio López, Coordinador de Crecimiento Nacional de Red Familia. Nosotros somos una red de más de 983 instituciones, que cada año apoyamos a más de un millón de familias. El día de hoy, quiero comunicarte y hacerte ver nuestra preocupación por el próximo debate que se va a hacer en la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que se va a debatir el acto de inconstitucionalidad por el delito de aborto. De ser aprobada esta acción, el delito de aborto será eliminado y podrán abortar las mujeres en cualquier momento del embarazo. Además, esta opción será elegible para cualquier Estado de la República. Señores Ministros de la Suprema Corte, los invitamos a defender la vida de todo ser humano. La vida no está condicionada por la etapa de desarrollo. El valor del adulto mayor, del joven, del infante y del concebido tienen exactamente la misma validez. Por lo tanto, su vida debe ser defendida y garantizada. También sabemos que esta acción de inconstitucionalidad promueve el derecho de la mujer. Sin embargo, el Instituto de Rehabilitación para la Mujer y la Familia, en un estudio nos dice que el 53% de las mujeres sufre trastornos depresivos después de un aborto. La vida inicia en el momento de la concepción. Y además de ser un asunto ético y moral, es un asunto completamente científico. Red Familia se declara en contra de este acto de inconstitucionalidad que pondría en peligro la vida de miles de mexicanos. Señores Ministros, la ley está para proteger a las personas, no para matarlas. A nombre de la sociedad civil de todo el país, los exhortamos a defender la vida de todo ser humano, sin importar la etapa de desarrollo. La vida es un elemento fundamental que debe ser protegido y resguardado por la ley. Confiamos en ustedes. Una sociedad que le quita la vida a un ser humano en el vientre de su madre, está más cerca de la barbarie y más alejado de su humanidad. Señores Ministros, la decisión está en sus manos y nosotros defenderemos la vida en todo momento. Señores Ministros, la ley está en sus manos y nosotros defendemos la vida en el vientre de su madre.